La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Anvisa, el regulador de Brasil, informó el viernes que recibió el pedido de uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19, desarrollada en el país por el laboratorio chino Sinovac, junto con el Instituto Brasileño Butantan. El instituto presentó la solicitud después de que la gobernación de Sao Paulo, de la que depende el Centro de Investigación, anunciara en la víspera que los estudios realizados con voluntarios en el país mostraron que esta vacuna tiene una eficacia del 78%. El órgano indicó en un comunicado que ya inició la revisión de los documentos presentes en la solicitud y de la propuesta de uso de emergencia que el laboratorio puede hacer. Además, explicó que durante las primeras 24 horas serán revisados todos los documentos y en caso de que falte alguna información, las solicitará el Instituto Butantan, responsable por los estudios de la vacuna en el país. La vacuna conocida como Coronavac ha sido patrocinada en Brasil por el Instituto Butantan y el estado de Sao Paulo, cuyo gobernador, Joao Doria, es el principal adversario en el campo conservador del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Doria, uno de los probables rivales de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022, reafirmó el jueves su intención de iniciar el proceso de inmunización el 25 de enero, una vez el uso de emergencia de la vacuna sea aprobado por la Anvisa. Entre tanto, el gobierno de Bolsonaro sigue recibiendo fuertes críticas por la demora para iniciar la campaña nacional de vacunación, en momentos en que el país ya ha sobrepasado los 200.000 muertos por coronavirus y podría superar los 8 millones de casos este mismo viernes.